La inseguridad ciudadana sigue creciendo en la ciudad de Huaraz. Es así que al promediar a las 2 y 20 del mediodía del pasado jueves, a bordo de una camioneta negra con lunas polarizadas, tres sujetos encapuchados bajan con armas de fuego a asaltar a una clienta del restaurante Manca, llevándose consigo los 15 mil dólares, ubicado en Girón Juan Bautista Mejía, en pleno centro de la ciudad. Efectivamente, no ha sido asaltada una señorita que es una empresa constructora, de cuales le han robado los 15 mil dólares. Ella retiró dinero del banco de crédito y se dirigía a depositarlo en el banco de bancos ambientales. Lamentablemente la señorita, mientras sacó el ticket ambiental y a la espera de su turno, se fue a otro lugar a tomar. En esas circunstancias fue el tema de la situación. El jefe de la Divintri de Huaraz informó que la señorita habría sido arreglada por marcas desde una entidad financiera ubicado cerca a la Plaza de Almas de la ciudad, donde siempre realizaba sus transacciones bancarias con más cantidad de dinero. Pero probablemente ya esta cita venía siendo arreglada. La recomendación sería, pues en este caso, que por favor no estén representando en grandes cantidades de dinero. El tema se debe de que se encuentre en investigación. Yo creo que en una semana o máximo 10 días ya debo tener algún indicio sobre este tema. La señorita, ¿esto era la primera vez que se ha hecho esto? No, no, no. Ya continuamente retirada dinero y más cantidad de dinero. Y en esto, porque ya fue menos, pero había oportunidades en que ya había hecho este traslado de dinero en mayor cantidad. Probablemente alguien haya dado esta información. Entre tanto, la administradora del restaurante Manca narró el antes y después del asalto a la señorita que estuvo almorzando, en donde señaló que hubo varias personas que estuvieron pendientes de la víctima, que minutos después fue asaltado. La chica como que viene, ve si está ahí y pasa la voz, junto con otras personas que estuvieron muy pendientes a la puerta, cosa que no es algo normal. Bueno, los chicos se van, se dispersan y a los segundos llega un carro que a bordo de cuatro personas entran unas personas encapuchadas y hacen efecto al robo. Efectúan el robo y se van. Eso es todo lo que pasó. Aquí no robaron Manca, nada con nosotros. O sea, no tuvimos nada que ver en... Indicó además que están siendo investigados la señorita y su entorno de personas que sabían de los depósitos de dinero que realizaba la señorita. Y además, el oficial de la Policía Nacional descartó que los asaltantes sean de nacionalidad venezolana. No puedo descartar nada, pero tampoco puedo echarle la culpa a alguien. Pero, como le vuelvo a repetir, ha habido por qué es que la señorita ha depositado mucho más cantidad de dinero. Por eso le digo, ya saqué su solución. Producto de un reglaje podría ser nada. Exactamente, producto de un reglaje. ¿También se daba cuenta que no eran de nacionalidad venezolana? No, no. ¿Estás captado? Mire, los que entran estaban encapuchados. No puedes ver por las características de esos venezolanos a peruanos. Pero por las cámaras de video que ustedes pueden observar, porque ya lo tienen ahí, es de conocimiento público. Las facciones y por los que tenemos ya testigos donde ganan las testigos en el grifo. No, bueno, a mi entender, peruanos. Señaló también que de acuerdo a las primeras informaciones y testigos, habrían participado de este asalto tres vehículos y varios sujetos encapuchados con armas de fuego. Y el vehículo habría sido capturado en la provincia de Caruaz. ¿Cuántos vehículos habrían participado? Tres. Tres vehículos. ¿Se necesitan a participar un servicio de armas? Muy bien. Como le digo, por estas épocas de repente es un poquito peligroso por el tema de las fiestas navideñas. Los efectivos policiales también recomendaron a los empresarios y población en general por estas fechas, a no trasladar grandes cantidades de dinero por la ciudad, que además precisó que se han establecido un croquis del hecho para determinar su pronta captura y sanción a los asaltantes. Es la recomendación que no traslade, por favor, dineros en grandes cantidades. Está en investigación. En un tiempo de diez días ya debo tener algún indicio razonable para poder aceptar la denuncia correspondiente o la detención de estas personas. ¿Son nombres de su día en el centro de interrogatorio? ¿Han podido captar? Bueno, se está recopilando, se está terminando de recopilar. Hacemos un croquis de recorrido, desde que las caritas salen del banco hasta el traslado de los vehículos fugan. Todos nos apoyan, gracias a Dios. Ya hemos recopilado varias cámaras, inclusive grifos, los menos que siguen. Estamos tratando de recopilar información.